¿Cómo empezamos? Para la ropa ¿Pero cómo empezamos? Empieza él y nos toca Contar Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedas salidas? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué en esta vida? No quiero pasar más un día entero sin ti ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué mientras espero? Por ti me muero y no puedo seguir así Oh no Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarrón a la cama ¿Por qué no quedas más intenciones? Tienes que seguir bebiendo de esa copa Que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero Por ti me muero y no puedo seguir así Oh no Oh no